Adelante comandante, que viva la clase obrera petrolera, que viva PDVSA, que viva la soberanía petrolera de Venezuela. Bueno, bienvenidos queridos camaradas, trabajadores, trabajadoras, bienvenidos a su casa, a su casa. Bueno, dada... Fíjense ustedes, dado el veto que tengo en los medios privados, dado la invisibilidad de esta marcha para los medios privados que no han sacado ni un segundo, dado que ustedes son invisibles para la oligarquía, en función de la verdadera libertad de expresión, vamos a hacer una cadena popular, democrática, libre y revolucionaria. ¡Aprobado! ¡Cadena! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Un saludo solidario, revolucionario de la clase obrera petrolera a todo el país, una gran bulla de fuerza de energía, proletaria, revolucionaria, de quienes trabajan todos los días, estaba diciendo que en primer lugar quiero dar a ustedes la bienvenida aquí a las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores. Esta es la casa del pueblo, del pueblo presidente, de la trabajadora presidenta, del trabajador presidente. Quiero agradecer a ustedes que hayan hecho esta movilización desde temprano en la mañana, a pesar de que los medios de comunicación de la oligarquía los invisibilicen. No pasan a la clase obrera, porque están envalentonados y creen que llegó el momento final de la revolución del pueblo venezolano. Están subestimando al pueblo de Venezuela una vez más. Yo también te amo, mujer, a ti, y amo la causa de esta patria. Quiero agradecerle a ustedes esta movilización. Quiero agradecer a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la FUT. A Will Rangel, su presidente, a todos sus directivos, líderes sindicales, lideresas de base. A todos los delegados y voceros de base que han desarrollado el plan de siembra petrolera. A nuestro querido camarada presidente de PDVSA, un logio del pino, obrero, trabajador. A todos los compañeros civiles y militares presentes. A los más de 100 mil trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Hemos llegado a un punto importante y así quiero comunicárselo al país. Sobre todo el día de hoy, si me da un permisito por aquí para poder ver a los trabajadores, por favor. Por favor, yo quisiera verlos a trabajadores. Sobre todo un día como hoy, queridos camaradas. Miren esto que trajeron los trabajadores. Ahí están esas mujeres. Trajeron al comandante Chávez saludando desde siempre. Un día como hoy, coinciden dos eventos importantes. El primero, por primera vez en 12 años, el petróleo venezolano llega a 24 dólares el barril. El nivel más bajo en casi una década y media. Un día, producto de la guerra del petróleo, que hay que revertir. Le he dado órdenes al ministro Eulogio del Pino que reactive todas las gestiones ante el OPEP y ante los países productores de petróleo y no OPEP, para que detengamos esta guerra de precios y recuperemos el mercado de petróleo. Para que se active inmediatamente, con Rusia, Arabia Saudita y todos los países OPEP y no OPEP, con los cuales hemos insistido y vamos a insistir en una fórmula de recuperación del mercado y el precio petrolero. El imperio apuesta a quebrar el OPEP y el imperio ha logrado colocar estos precios para tratar de ahogar a los países independientes que producimos petróleo y que estamos decididos a ser libres, independientes y soberanos y no nos vamos a poner de rodillas a los intereses transnacionales. Es lo primero del día de hoy. Y Venezuela debe saber que he venido preparando con un nuevo equipo. Nombré vicepresidente ejecutivo al compañero Aristóbulo Isturi y nombré un nuevo equipo económico. Y vengo preparando líneas estratégicas, motores, acciones que voy a lanzar en las próximas horas para que Venezuela aproveche esta situación como una oportunidad para un nuevo comienzo de una nueva economía, el nuevo desarrollo de una economía productiva. aprovechando esta oportunidad negativa que se podría denominar para iniciar una revolución económica. Mire este buzo que vino por allá. ¿De dónde eres tú? ¿Del lago de Maracaibo? Parece un extraterrestre. Hasta los extraterrestres nos están apoyando, ve. ¡Lagunilla! ¡Un saludo a Lagunilla! De la clase obrera que sostiene nuestra poderosa industria petrolera. Es la hora, hermanas, hermanos, compañeros, trabajadores de Pequibén. Es la hora, sobre todo ustedes, Pequibén, PDVSA, Aguasabajo. Es la hora de una revolución económica productiva. Es la hora del comienzo de una nueva era de una economía productiva. Y yo les pregunto, ¿quién puede hacer esa revolución económica? ¿Los que condenaron 100 años a la dependencia del modelo rentista? ¿O la clase obrera, la revolución bolivariana? ¿Quién puede tomar el ritmo para una revolución económica que favorezca a todos los venezolanos? ¿La oligarquía que gobierna la asamblea? ¿O el pueblo que gobierna Miraflores? Debemos ir reflexionando sobre todos los pasos que hay que dar. Es la primera noticia. La segunda noticia tiene que ver con la presencia de ustedes aquí. Petróleo a 24, ¿verdad? Hay que hacer un gran esfuerzo de captación de recursos, de administración, de buena inversión. Hay que hacer un gran esfuerzo de generación de nuevas fuentes de recursos. Para eso saqué las leyes tributarias en diciembre. Hay que hacer un gran esfuerzo para generar nuevas fuentes en divisas convertibles, en dólares. Un gran esfuerzo nacional. Y estamos listos para hacerlo. Lo estamos haciendo. Vamos a incrementar el ritmo. Pero ustedes verán que hubiera hecho la oligarquía si el petróleo, gobernando ellos Miraflores, hubiera bajado de 100 a 24. ¿Qué hubiera hecho? Hubiera mantenido la educación pública gratuita para nuestros hijos. Hubiera mantenido barrio adentro. Hubiera mantenido la gran misión vivienda Venezuela. Hubiera mantenido la defensa del salario. Hubiera firmado como vamos a firmar hoy el contrato colectivo de los trabajadores petroleros. No, jamás. Hubiera recortado por aquí, por allá. Hubiera empezado a privatizar la educación. Hubiera acabado barrio adentro. Hubiera privatizado la gran misión vivienda Venezuela como quieren hacer con una ley tramposa, truculenta de los alacranes que están allá. Por eso, este segundo evento que quiero resaltar hoy, hoy, 11 de enero, 12 de enero, marca un momento, un hito. Es verdad. Vamos a hacer un gran esfuerzo para afrontar los obstáculos del petróleo a 24. Y si baja más, también. Vamos a mantener los derechos sociales. Vamos a defender el derecho al trabajo, a las pensiones, a la vivienda. Pero quiero enviarle un mensaje a la clase obrera. Hay que asumir una nueva cultura del trabajo. Y yo, como obrero que me siento, voy a mantener los derechos laborales de toda la clase obrera venezolana. Y no es una promesa. No es una promesa. Así es que se gobierna. 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 No es una promesa. Una promesa de alguien que anda en campaña. Prometo y prometo lo que hicieron estos bandidos para confundir un sector de la población. Cuando prometieron que iban, si ganaban el 5 de diciembre, el 6 de diciembre, al otro día acababan las colas que ellos mismos crearon. Y ahora andan más enredados que una pelea de gatos con alacranes. Con el perdón de los gaticos que son nobles. Si no saben ni pueden gobernar una asamblea nacional y en una semana se han enredado más que un kilo de estopa que pueden aspirar a gobernar nuestra patria. ¡Gracias! Un evento. Un evento. que marca toda esta época económica, la caída del petróleo, un segundo evento que marca nuestra voluntad humana, cristiana, chavista, bolivariana, vamos a defender y a preservar los derechos del pueblo y los derechos de la clase obrera, trabajadora, de la clase media venezolana. Nuestras prioridades no son el Fondo Monetario o los negocios de los ricachones, nuestras prioridades es el derecho al trabajo de ustedes, los derechos de la familia. Por eso, bien significativo, cuando hace una semana el compañero Will Rangel, compañero Eulogio, el compañero recién designado Ministro del Trabajo, Osvaldo Vera, un trabajador, ministro de la clase obrera, me dijeron que ustedes iban a marchar para defender sus derechos laborales y la industria petrolera. Y yo les dije, bueno, bienvenidos a Miraflores, allá nos vemos. Y hay una tercera idea que yo quisiera compartir con ustedes, una tercera idea. Saben ustedes que la Asamblea Nacional en pocos días ha creado una serie de enredos para la vida institucional del país. Ellos creyeron que venían a darle un golpe de Estado al poder judicial, al poder electoral, al poder moral, al poder popular. amenazaron a todo el mundo a acabar con los comunas, con los consejos comunales, amenazaron con privatizar Cantebé, Cidor, y amenazaron con algo muy delicado para la vida del país. Y se los digo a ustedes, porque ustedes son los guardias y custodios de la riqueza petrolera del país. Ellos amenazaron con privatizar PDVSA, con votarlos a los trabajadores y con traer la meritocracia otra vez para entregar la riqueza. Y ustedes reaccionaron inmediatamente en sus centros de trabajo. Hay que crear conciencia. A veces uno dice estas cosas. Y hay gente que puede pensar que no es verdad o que no puede suceder. Hay gente que puede pensar que no es verdad. Yo lo dije, me fui por los caminos a decirle al pueblo, estamos en una guerra económica, una situación muy difícil. Y yo necesito como presidente, pueblo, que ustedes en vez de una asamblea nacional para tomar medidas duras, radicales, y echar a andar un plan de construcción de una economía productiva de tres años, sostenible. Parte del pueblo no me escuchó. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Yo me he encontrado gente en la calle que me dicen, me arrepiento, Dios mío, ¿qué hice? Está bien. Vengan para acá. Que el alma despierte. Pero así como hay gente que no cree, hay gente que cree y piensa que no puede suceder. Y a esos compatriotas, yo hoy les dirijo un mensaje a ustedes. Ustedes creen que no puede suceder. Prepárense y orgánicense para que no suceda. Pero hay gente que cree que ellos no pueden aprobar leyes para privatizar Pequibén, para privatizar la refinería, para privatizar los campos petroleros. Hay gente que cree que no pueden aprobar. Fíjense en Argentina, como han despedido 70 mil trabajadores en apenas 30 días de gobierno de la derecha en Argentina. Por eso mi tercera propuesta, reflexión que yo les traigo a ustedes es los trabajadores, a prepararse para defender la constitución, para defender los derechos sociales y para defender la revolución bolivariana y la soberanía petrolera del país. Y la soberanía integral del país. A prepararse, a unirse, a unirse, a organizarse cada vez más, a producir cada vez más, a mejorar los procesos. Lo digo hoy a PDVSA, a Pequibén, a toda la industria petrolera, se los digo. Ustedes son la vanguardia, de la vanguardia de la clase obrera del país. Ustedes son un ejército que garantiza la estabilidad económica de la República. Son una columna vital del funcionamiento de la República. Por eso en el 2002, 2003, ustedes recuerdan, ¿verdad? Cómo esta misma gente le dio un zarpazo a la industria petrolera. ¿Recuerdan? Porque sabían, ellos pensaban, en su momento, que saboteando la economía, todos los televisoras en contra del comandante Chávez, las 24 horas al día, sin parar la industria petrolera, la revolución se acababa. ¿Y la revolución se acabó? ¿Y por qué la revolución tuvo capacidad de resistir, remontar, recuperarse y lanzarse por los caminos de la expansión social y del trabajo revolucionario? ¿Por qué? Porque la revolución confió y convocó lo más grande que tiene la patria, que es la conciencia del pueblo, que es la conciencia de la clase obrera, que son los valores de ustedes, aquí en el corazón, lo que palpita en el alma de ustedes, el amor al trabajo, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor a un ideal que al final es el ideal de la historia de nuestro país. Es el ideal de ese gigante que va a ustedes, que levantan ustedes con sus manos y sus brazos, nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría, yo les digo, cuando yo vi las imágenes de cómo se respetó y se mancilló a nuestro libertador Simón Bolívar, yo dije, eso nunca se había atrevido nadie, ni los que traicionaron a Bolívar, ni Paez, ni Santander, en su época se atrevieron a mancillar la memoria del libertador Simón Bolívar, de manera abierta y pública, lo traicionaron Paez y Santander, pero al revés, fue Paez quien en el agotamiento de su gobierno ordenó traer los restos del libertador para ver si se agarraba del mito Bolívar y se mantenían al poder. Eso nunca se había visto. Decía el general en jefe, Vladimir Padrino López, en un extraordinario discurso en San Carlos de Cogedes, el domingo pasado, que lo que había hecho el diputado Ramos Alup contra el libertador Simón Bolívar y contra el comandante presidente Hugo Chávez, había herido el honor militar. Y los militares saben, aquí está el mayor general Rubio Silva, saben los militares lo que es el honor. Y yo le dije después al general en jefe, siento profundamente lo que has dicho, pero además del honor militar, esta derecha, adecoburguesa, ha mancillado el honor nacional, el honor popular y el pueblo debe seguir defendiendo la imagen de Bolívar, la imagen de Chávez, pero sobre todo su legado, con pasión. No es un hecho más. Entonces, así es el fascismo cuando llega, el fascismo llega humillando a los pueblos, el fascismo llega tratando de destruir los símbolos más amados por el pueblo, para herir, para generar odio. Por eso, yo les digo a ustedes, los felicito, porque la clase obrera petrolera ha salido a la calle una vez más con fuerza y en paz, y al frente va Bolívar con su mirada de historia, al frente va Hugo Chávez con su fuerza de amor infinita. ¡Bolívar Chávez, un sentimiento nacional! Bueno, compatriota, estaba... cuando me avisaron que ustedes estaban llegando, yo estaba en reunión del nuevo Consejo de Ministros. Estamos trabajando al detalle de cada plan, cada misión, cada gran misión, cómo mantenerla, cómo expandirla, en condiciones que yo califico de tormenta. Estamos en medio de una tormenta económica. Y solo en socialismo y con revolución podremos pasar la tormenta preservando los derechos del pueblo a la educación, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a la vida, a la democracia, a la paz. Solo en revolución podremos. ¿O ustedes creen que debemos entregarle el poder a la burguesía y a la contrarrevolución? ¡Ustedes van a defender el poder del pueblo! Tenemos que tener conciencia de eso. Mucha conciencia de eso. Yo desde aquí, junto a ustedes, quiero felicitar a los diputados y diputadas del Bloque de la Patria que están llevando la voz de la verdad y de la dignidad en la Asamblea Nacional con mayoría adeco-burguesa. Y pido todo el apoyo para el Bloque de la Patria. Diputados, diputadas, que tienen que sumergirse, como el buzo que está aquí, sumergirse en esas aguas. Nada fáciles. Porque llegaron borrachos de poder. Llegaron envalentonados. Llegaron porque creyeron que ha llegado la hora. Y han malinterpretado el momento histórico que estamos viviendo. Yo tengo confianza en el pueblo. Tengo confianza en la conciencia de ustedes. Y yo pido de ustedes que tengan confianza en todos los pasos que voy a dar para preservar los derechos del pueblo, la independencia, la democracia y para asumir un camino de crecimiento y desarrollo económico nuevo. Pido el voto de confianza de ustedes. Y yo le pido a ustedes, trabajadores de la patria, le pido a los consejos comunales, le pido a las mujeres de nuestro pueblo, madres, hijas, abuelas, le pido a la juventud de los barrios, a la juventud trabajadora, a la juventud estudiantil, le pido a la clase media venezolana que ha logrado prosperar gracias a esta revolución. Yo les pido que nos mantengamos cada vez más alerta en la conciencia, que vayamos generando nuevos niveles de unión, organización y que nos preparemos en las semanas y meses que están por venir para definir a favor de la patria las batallas que nos va a tocar dar por el futuro de nuestros hijos. Les pido estar máxima alerta, movilizados, trabajando. Como yo les he dicho a ustedes muchas veces, con una mano defendemos Venezuela. Con una mano defendemos al pueblo del Parlamento de Coburgués que quiere borrar los derechos que quiere borrar los derechos o hacer demagogia para privatizar los derechos del pueblo. Y con la otra mano, todos los días trabajando, sembrando, construyendo, produciendo, haciendo la patria nueva, los dos en guardia, guardia alta, todos preparados, izquierda, derecha, izquierda, porque la victoria le pertenece a la clase obrera, le pertenece al pueblo de Venezuela. Gracias, queridos camaradas, gracias por esta manifestación de fortaleza política, ética y moral de la clase obrera petrolera. ¡Que viva la clase obrera petrolera! ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Seguidamente, en este acto extraordinario de este 12 de enero, vamos al acto histórico de la firma de la Convención Colectiva de los Trabajadores Petroleros, ¡Viva la clase obrera petrolera! ¡Viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Dónde están los chavizas! Vamos entonces a este acto importantísimo de la firma de la Convención Colectiva de los Trabajadores Petroleros. ¡Vamos todos! ¡Vamos a firmar junto con nuestro presidente obrero! ¡Con nuestro presidente de la FUTEC, Will Rangel! ¡Vamos todos a la firma de la Convención Colectiva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la nueva PDVSA! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva nuestro presidente obrero! ¡Viva la 1400r всей de la Comunicía! ¡Viva la delegada! ¡Viva la 151组 Yeモanils! ¡Viva la torundo! Vamos por PDVSA nuestros presidente Eulogio del Pino ¡Viva la urgently obtención! ¡Viva la�up revivella! ¡Viva la 무서 düstalla! Por Ministerio del Trabajo del Proceso Social del Trabajo ¡Osvaldo Vera! Y ahora la firma de la palabra empeñada del presidente obrero, Nicolás, significado, viva Maduro, Maduro, viva la clase obrera, viva la nueva PDVSA, viva la revolución bolivariana, somos petroleros. Somos petroleros, somos socialistas. ¿Y dónde están los chavistas? ¡Viva Nicolás Maduro! Y yo pregunto, ¿dónde están los chavistas? ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Hasta la victoria siempre! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!